A mi nuera le dijeron que el señor fiscal le había dicho que ella fuera a ver los papeles que él tenía, que estaba todo en regla, que había sido un suicidio y ella no había querido ir. Entonces él le dijo a la chica, si ella no viene, dice, ella no sabe lo que le puede pasar. La chica le vino, le dijo a mi nuera porque tuvo miedo. La familia del policía Juan Alós, muerto en septiembre de 2013 en medio del narcoescándalo, habría sido indirectamente amedrentada por el fiscal Emilio Drasile, quien archivó la causa como suicidio. Al parecer, una policía que trabajaría en la Fiscalía de Altagracia le advirtió a la viuda del oficial fallecido sobre las presuntas intenciones de Drasile de iniciarle una demanda. ¿Habría dicho el fiscal a esta policía que les iba a iniciar algún tipo de demanda de juicio? Sí, le iba a hacer una demanda porque no había acatado las órdenes de él, de ir a ver las cosas que tenía. Claro, y en la Fiscalía, ¿y ustedes tienen miedo? ¿Están con preocupación por eso? Yo, preocupación por las nenas y ella también, porque imagínate una chica joven. ¿Pero creen efectivamente que el fiscal pueda hacer algo en contra de ustedes? No creo, únicamente que le puede mandar algo como para asustarla, pero no creo que pueda hacer juicio. La madre de Alós sostuvo que siguen confiando en que el fiscal federal Enrique Senestrari llegue a la verdad. Yo lo admiro en todo sentido, lo admiro al Dr. Senestrari. Mi hijo pidió que él le limpiara el nombre, ¿me entiende? Que Senestrari le limpiara el nombre.